Para tú crecer tienes que conseguirme 20 familias más, tú, amigos tuyos, tú tienes que vender 100 dólares, ellos venden 100 dólares, yo agarro comisión, yo agarro comisión y tú dices, bueno, pues esto tiene forma de pirámide, ¿entiendes? Pero la gente no lo sabe, no lo ve, vuelvo a repetir, es un tema cultural, ¿por qué? Porque en Venezuela y en gran parte de Latinoamérica creemos que marketing es redes sociales, o sea, hay un mundo grande, yo digo, mira, esto es el mundo de marketing, redes sociales es un puntico que está ahí, es posicionarte, es establecerte y además el marketing que ellos han hecho, hoy en día si tú dices en el mundo digital, casi ni aparece. Pero es que ya te lo vas pasando como de generación en generación, ¿sabes? Y si tienes correo Hotmail o, ¿cuál era el otro? Yahoo, por favor, dense un tiro o cámbienlo a Gmail, o sea, ya Gmail es viejo, ya Gmail es prácticamente obsoleto y es viejo, imagínate cuando tienes un Hotmail o un Yahoo, es más, ¿tú te acuerdas de la época que Cantebé sacó un montón de dominio y le daba a la empresa? Yo he visto por ahí unos todavía que es arrobacantv.net, miércoles, entonces quedaron allá en los 80. Bueno, muchachos, bienvenidos a otro episodio de Más que un negocio, ya estamos con Glac Demiro, hermano, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, este es porque vas a tener cabilla más adelante. Mira, Glac Demiro, cuéntale aquí a la gente quién es Glac Demiro y mire, ¿de dónde viene ese nombre? Tú eres alemán, ¿tú qué eres? No, vale, chicos, ojalá, vamos a empezar por el nombre, ese nombre es Maracucho, o sea, no hay más nada que explicar, o sea que los Maracuchos inventan, Yusnavi, Glac Demiro, Hermógenes, bueno, el mío es Glac Demiro. ¿Qué es Glac Demiro? ¿Quién es? Mira, como te voy a contar hace un ratito, yo estoy en el mundo de marketing hace unos 12 años aproximadamente, comenzamos estudiando ingeniería, digo comenzamos porque mi socio y yo en ese momento, estábamos estudiando ingeniería y decidimos, ¿y qué? ¿Te acuerdas de las revistas que estaban de moda, que vendían clasificados y publicidad? Claro, claro. Me decimos, vamos a hacer ese negocio, vamos a vender publicidad mientras estudiamos ingeniería, yo, bueno, ¿qué puede salir mal? Vamos a echarle bola. Empezamos, tutumaketeamos, la revista nunca salió, pero empezamos a vender tarjetas de presentación, uniformes, etcétera, vallas publicitarias, no tenemos cero conocimiento sobre eso, pero éramos comerciantes y vendimos. Al poco tiempo, bueno, entré en el mundo del marketing digital a Venezuela y empezamos entrenando, de hecho le pagamos a una agencia que estaba muy de moda en ese momento, que va a decir, no, porque ya yo no estoy ni siquiera en Venezuela. La tecla social y le pagamos a ellos para que nos dieran clases sobre marketing digital, no sé qué, y fuimos aprendiendo. Y ahí arrancó todo un camino, bueno, después estudié marketing y bueno, 10, 12 años en esto y estudiando todo lo que se puede a cada momento. Glademiro hoy en día es asesor en la parte de marketing, en la parte de negocio y bueno, poseo agencias de mercaderos. Mira, Glademiro, y ese socio con el que iniciaste, ¿todavía estás con él? Soy mi pana, es uno de mis mejores amigos. ¿Sí siguen de socio? Sí, claro. Imagínate. Y esa agencia, que fue una agencia que yo ayudé a fundar, es aliada de mi agencia actual, o sea, las relaciones públicas forever, mira, yo mantengo amistades, no peleo con nadie, o sea, peleo con muchas personas, pero no peleo hacia larga, porque tampoco es que soy muy fácil que digamos, pero he entendido que las relaciones públicas lo son todos, o sea, es uno de mis mejores amigos, mi esposa es madrina en su boda y hacemos negocios juntos cada rato. Ah, imagínate, mira, y en ese tema de suciedad de Glademiro, que es tan complicado, ¿qué le puedes recomendar tú a la gente o a las personas que quieren tener un socio? O sea, ¿cómo lo seleccionas? O tú porque eres relajado no le paras mucho, hay ciertos criterios que hay que tomar en cuenta. De hecho, lo primero que le diría es que no tenga socio, es lo primero que diría. Eso me decía mi papá, y me lo dice. Es lo primero que diría y te lo diría. Si lo puedes hacer solo, me dice mi papá, mejor contrata personal. Eso es bueno. Si lo puedes hacer solo, no tengas socio. Ahora, cuando tú te veas, uno puede arrancar algo solo, un proyecto, pero ves que vas creciendo, necesitas a alguien que te apoye. Entonces, busca socios que complementen lo que a ti te falta. A ver, si yo soy experto en marketing y me falta de repente ventas, por ponerte una cosa, aunque uno es mercadólogo también habla de ventas, después hablamos de eso. Pero vamos a poner ese caso. Soy mercadólogo, tengo una falla en ventas, entonces me puedo asociar con un especialista en ventas para que, bueno, levantemos juntos esta parte. Si de repente fallo en producción, por ejemplo, o no sé, en la parte de finanzas, que es tan clave, contabilidad y finanzas, entonces tú buscas socios o asociados que complementen esto. Mira, una sociedad, un socio es un matrimonio, así que es como tú buscar tu pareja. Tú no vas a buscar una pareja loco, que te patee, que te hable duro, bueno, que muchos lo buscan. Sí, a gente que le gusta esa vaina. A gente que le gusta esa vaina, pero es como que estás buscando una pareja que te va a acompañar en el mundo comercial. O sea, repito, número uno, si puedes hacerlo solo, no buscas socios, pero cuando veas que necesites un socio porque estás creciendo, necesitas alguna necesidad, buscas socios que te complementen. Eso es lo que te puedo decir. ¿Y tú crees que el socio que te vayas a buscar es necesario que sea amigo o es indiferente? Más importante es que te complemente eso que tú no tienes. Mira, hay gente que no, que mi socio es mi esposa, un familiar o algo. Yo tuve de socio dos grandes amigos y tomamos una vez una premisa. Mira, lo que está de la puerta para dentro de la oficina, eso es trabajo. Y de la puerta hacia afuera, olvídate que hay trabajo, porque si no, no ibas a poder llevar una amistad. ¿Me entiendes? Y es una amistad que te estoy diciendo que hoy tendrás 20, 22 años aproximadamente. Entonces, yo creo que por esa premisa que ejecutamos, se mantiene. Ahora, ¿qué pasa si tú haces socio de un amigo? Yo he visto sociedades, no, que somos amigos, mejores amigos y tal. Eso no puede fallar y terminan enemistados, se deben plata, un montón de cosas y acabas con la familia. Porque el mejor amigo tiende a ser el padrino, el tío, ¿sabes? Que todo el mundo ve en la familia y eso puede acabar esas relaciones. Entonces, si es amigo o no, para mí creo que es indiferente, pero siempre sepan que lo que es negocio se queda dentro de la oficina. Y lo que no es negocio, bueno, fuera de la oficina somos amigos, somos familia. Podemos a discutir algo. Mira, ¿qué te pareció tal cosa del negocio? Pero corto, no te extiendas. Yo aprendí eso, qué sé yo, hace 10, 14 años que empezamos con los primeros negocios y de verdad que ha funcionado. Y bueno, como te dije, todavía seguimos siendo amigos. Claro, mira, Glandemiro, ¿y tú crees que la familia, eso a mí no me gusta mucho? Por lo menos yo no soy de los que contrato familia en puestos importantes porque si el día que lo quieras votar o el día que pelees, todo el mundo se mete. No sé cuál es tu opinión, tú qué tienes agencia, qué tienes negocio. Bueno, te lo pongo así. Sí, metelo en la pareja que es otro tema que, yo he escuchado mucha gente que tiene mucho dinero o que, por lo menos son de culturas asiáticas o chinos o árabes, no les gusta involucrar a esposos en negocios. Prefieren ponerle un negocio a la esposa pero independiente de lo que ellos hacen. Pero se involucran mucho a los hijos, igual que los árabes, los asiáticos. Pero mira, que respecto a la familia, no, no contrataría familia. O sea, para nada, porque siempre está el tema de que, bueno, pero que ayuda a tu prima. Son las mamás, las mamás y las tías. Las mamás y las tías, es verdad. Que tu prima la está pasando mal y es mi culpa. Y yo, entonces, ¿por qué tengo que contratarlo? Por ejemplo, ahora, el caso de la pareja me pasó y mi esposa es socia de mi agencia. Pero entonces en un punto decidimos como que o somos pareja o somos socios porque las dos vainas no estaban funcionando. Y bueno, ella decidió abrirse y volver al campo laboral. Ah, ok. Mira, hablando del campo laboral, ¿tú has sido empleado alguna vez? ¿O toda la vida has sido emprendedor? Un solo trabajo tuve yo en mi vida fue con una marca grande, famosa en Venezuela, que es de color amarillo y vende herramientas. No va a decir más nada. Ajá, ya sé que le... Pero era cuando estaba estudiando, era cuando era universitario, tuve que tal vez dos años con la liquidación de ahí, me compré un carro. O sea, me fue chévere, pero siempre he trabajado por mi cuenta, de verdad. Casi siempre freelancer, emprendedor y bueno, montando negocios. De hecho, yo algunas veces me describo como un emprendedor que siempre ando en eso. O sea, me gusta montar proyectos y cada vez, ay, se me ocurrió algo, bueno, vamos a montar un proyecto de esto. Sale mal, bueno, lo cerramos. Creo que en estudio vi un video tuyo que decía cada 10 emprendimientos, 8 fallas, 7 fallas, 9 fallas. 9 fallas. Bueno, imagínate. Entonces, para pegarlo tienes que montar 10. Bueno, yo creo que ya llevo más de 10, creo yo. Bueno, fíjate tú que aquí va a surgir algo interesante. Yo creo, muchachos, que el emprendedor, la gente dice, está muy de moda. Antes no estaba de moda. Claro, hoy se ha puesto de moda porque el empleado gana muy poco. Sí. Por lo menos en nuestro país. Sí. Entonces, la gente tiene la obligación y como la necesidad de emprender para tener una ganancia extra. Y hay un error ahí que creen que emprender... Ya, tengo mi propio negocio y tal. Bueno, realmente tener tu propio negocio conlleva hasta más horas de trabajo. Claro, eso es lo que yo siempre digo. Y menos tiempo libre y menos feriado. Para nada. Y menos Día de las Madres el 14 de febrero porque toca sacrificar. Claro, y a veces ni siquiera recibes pago. A veces. Bueno, la mayoría de las veces cuando empiezas. La mayoría de las veces cuando empiezas. Y en el punto de la economía, de la finanza, siempre tienes que ponerte un sueldo. Mira, yo cobro 100 dólares, por decirte algo. Ok, chavos. Te lo pones, pero no siempre lo vas a recibir. Entonces, ¿qué pasa con los emprendedores de ahorita? Ay, esto no me está funcionando. Me voy para otra cosa. Pero, hermano, dale dos años. Date golpe. Incluso, yo recomiendo... Creo que tal vez vamos a congeniar en eso. Es que si vas a emprender, no sueltes el ingreso que tienes ahorita. Estoy de acuerdo. Sea un trabajo. Eso lo iba a decir. Me lo robaste, sí. Es que yo te veo. Sí, sí, sí. Me está visualizando. ¿Sabes cuál es? No. Y lo otro es que es como tú dices. O sea, después... Yo siempre recomiendo esto. Yo como economista recomiendo esto. Una vez tú, tu emprendimiento... Lo que pasa es que la gente tampoco está dispuesta... A sacrificar. A sacrificar tanto empleado. Ser dueño de negocio y dedicarle horas a ese negocio. Entonces, renuncia uno. Y al renunciar, después si el emprendimiento no da. Que es lo más probable. Muchas veces se devuelven a buscar trabajo en una empresa. Claro, claro. Les toca, ¿no? Pero entonces yo lo que recomiendo, muchachos, es que por lo menos tú te renuncies, decidas renunciar, cuando ya por lo menos el emprendimiento que tienes te pague dos veces el salario que ya tienes. De forma constante. De forma constante. O sea, ya... Que más que dos veces que te pague de forma constante, al menos para subsistir tu estilo de vida. Que eso es otro. Hay veces que tienes que acoplar tu estilo de vida, ¿no? Yo vengo de, no sé, whisky, bebidas caras, viajes y tal. Y voy a emprender. Entonces, bueno, o sacrificas uno o sacrificas el otro. O buscas capital para darte las dos cosas. Pero a veces buscándote capital y dándote los lujos, desangras el emprendimiento. Es peor. Es peor. Y ese es un tema interesante porque el emprendimiento en Venezuela es como que, ay, hago torta. Soy emprendedor. No. Tú haces torta. Ya. No tienes un sistema. No tienes empleado. No tienes ni unas redes sociales abiertas. Y si las tienes, monta cualquier vaina. O sea, no tienes una constancia. No tienes un plan de contenido. Entonces, ¿cómo te puedes hacer llamar emprendedor? Ok. Yo creo que ni a PyME llega. Porque PyME es otra cosa. O sea, simplemente tienes un negocio. O estás empezando. Estás empezando. Estás arrancando. Pero aquí nos vendieron eso de que cualquier cosa que montes. Es verdad. Ya soy un emprendedor, coño. Es un tema. Pero ¿tú crees que el emprendedor, la de miro, es interesante? ¿Nace? ¿Se hace en el camino? O, y yo después te digo mi punto. O es que, bueno, tienes que estar un poco loco para ser emprendedor. Yo creo que tienes que estar un poco loco para ser emprendedor. Sí se puede. O sea, pueden a veces que algunos nazcan. Hay chamos. En Estados Unidos se acostumbran mucho a esto, que es los puesticos de limonada. Sí. Ese es el primer emprendimiento que vas a tener. Y la venta de garaje. Y la venta de garaje. También la aplican muchos de Estados Unidos. Pero es una cosa cultural. Es cultural. En Venezuela no se hace eso. O sea, en Venezuela, cuando yo estaba estudiando en el 2000, 98, 99, que ya estaba graduándome de bachillerato, había panas que vendían brownies. De hecho, uno se pagó el viaje a Margarita de graduación vendiendo brownies. Y eran muy buenos los brownies. Entonces, ahí empieza el tema de cómo comercializas, cómo vendes, empiezas a agarrar cariño. Después, bueno, él terminó siendo un gran comerciante, fuera de Venezuela incluso. Pero entonces, temas culturales, creo yo. Para que nazca, temas culturales. Para que te crees, es lo que acabamos de decir. Tú tienes que tener las ganas de. Si no tienes las ganas de echarle pichón, de sacrificarte para ser ese emprendedor, no lo vas a lograr. ¿Verdad? Y definitivamente tienes que estar loco, coño, para andar en emprendimiento, en emprendimiento. Que por eso yo digo que yo soy medio loco. Yo soy tostado. Porque a mí me gusta montar vainas nuevas cada rato. Mira, yo creo, Neviro, que yo soy así. Yo también no monto vainas nuevas cada rato, pero todo el tiempo estoy viendo en qué invierto. Ah, ve, ve. Pero sí se me da. Yo creo que... Tengo un par de negocios buenos por ahí, después hablamos. Sí, ajá, ajá. Que no sea cripto, ¿viste? No, no, no. Ahorita no. Ni marketing de afiliado, nada de esa vaina, ¿viste? Aunque el marketing de afiliado está satanizado, pero... O sea, tu piramidal es una cosa y marketing de afiliado es otra. Es otra cosa. Lo que pasa es que aquí lo satanizamos por el tema de que hubo demasiado con el tema de estas empresas. Mira, pero ahí hay un par de marquitas hablando ya para tocar cariñosamente algunas marcas conocidas. Uno empieza por A, uno empieza... No me acuerdo ni siquiera cómo empieza. Pero, ¿qué son? Esta es de marketing de referido y tal, pero que todo el mundo lo ve como una pirámide. Porque es como ellos lo venden. Lo están vendiendo de la forma en que lo vendían en los años 80, en los años 90. Entonces, por supuesto, se ve de mala forma. Entonces, para tú crecer, tienes que conseguirme 20 familias más tú, amigos tuyos. Entonces, tú tienes que vender 100 dólares, ellos venden 100 dólares, yo agarro comisión, yo agarro comisión. Y tú, y qué bueno, pero esto tiene forma de pirámide. Yo tuve una oportunidad de conversar con alguna de esas marcas y les decía, oye, yo creo que el enfoque... O sea, el proyecto está bueno, pero el enfoque está malo. ¿Cómo lo estás vendiendo? ¿Cómo lo estás promocionando? ¿A quién estás buscando, además, para que se una a tu marca? Creo que no es el indicado. O sea, que te hace buscar jóvenes, busca una manera diferente. No, pero es que haciendo los mandantes de la matriz en Singapur, qué sé yo. Ah, bueno, está bien. Y no podemos hablar con la matriz para dar un planteamiento. No, son muy estrictos. Bueno, se van a hundir. Y ahí van, ahí van hundidos. En Latinoamérica van bastante hundidos. Van, van... Ya, desde mi punto de vista. Desde tu punto de vista vienen palo abajo. Vienen palo abajo. Mira, fíjate tú que ese tema de margen de afiliados en Estados Unidos funciona bastante bien. Sí, gran parte de Latinoamérica. Bueno, la mayoría de los youtubers tienen eso. Lo que pasa es que la gente no lo ve, pero es... Mira, sobre todo los que hacen videos de tecnología. Claro. Mira que el teléfono se lo dejo aquí en la descripción de mi enlace. Y te voy a poner un caso que todo el mundo se va... Y eso es puro comisión ahí. Totalmente. Un caso que todo el mundo que nos vea se va a enganchar. Canva gratis por tres meses con mi código. Black de Canva. Eso es un marketing de afiliados. Exacto. ¿Me entiendes? Pero la gente no lo sabe, no lo ve. Repito, es un tema cultural. ¿Por qué? Porque en Venezuela y en gran parte de Latinoamérica creemos que marketing es redes sociales. O sea, hay un mundo grande. Yo digo, mira, esto es el mundo de marketing. Redes sociales es un puntico que está ahí. Dentro del mundo del marketing, que dentro está el mundo de marketing digital. Entonces, hay que entender un poquito de eso. Ahorita estás diciendo, coño, ¿qué te echamos si sabes de marketing? Yo tengo años porque me he estudiado el marketing offline y la evolución del mismo. Entonces, ahí es cuando tú entiendes y tú ves como especialista. Yo sé que tú tienes unos estudios también bastante interesantes, pero tú te das cuenta cuando vas viendo cómo crece. Del marketing convencional al marketing digital, la única diferencia es el canal. El canal. El canal. Pero es exactamente lo mismo, cómo poner precios, cómo mostrarlos. Los títulos con pegadas, que a mí me encantan. Los copyrighters. O sea, todo eso viene del mundo. Que antes era la revista. Que antes era. La imagen. Mira, si te ves publicidad de los años 70. Mira, a mí me encanta una serie que es de Playboy. ¿No la has visto? No la he visto. De American Playboy. ¿Pero por qué? Porque tratan a algunos desnudos. También, también se ven los desnudos. De hecho, hablan de la primera contratación de Marilyn Monroe. Que quien la lanza el estrellato es Hugh Hefner. Sí, sí. El pana Hefner. El pana Hefner. Y es brutal la serie. Y muestra todo. Pero ahí es un estilo de vida. Totalmente. De hecho, el logo más conocido. Tiene que estar en el mundo del marketing. Más conocido del planeta Tierra es Playboy. Playboy. Después vienen ahí, creo. Que todo el mundo identifica. Sí. Pero es que es así. Es posicionarte. Es establecerte. Y además, el marketing que ellos han hecho. Hoy en día, si tú dices en el mundo digital, casi ni aparece. Pero es que ya te lo van pasando como de generación en generación. ¿Sabes? Es una cuestión cultural lo que te quedó ahí arraigado. Fíjate, una de las cosas. Hay otra serie que se llama Mad Men. Buenísima. Me la vi todo. Era como ocho temporadas. Se las recomiendo. Es muy buena porque habla del marketing de la época de los años 40 y evolución hasta los 70. Había una publicidad que la estudié muchísimo porque nos la dieron incluso en clase. Era la de Marlboro que estaba en Times Square. Buenísima. Que era un vaquero. Ese tipo de vaquero fumaba. Y del letrero, del letrero salía humo. ¿Me entiendes? O sea, qué bueno. Y hoy en día tú ves y buscas a Marlboro y están en una campaña de no al humo. Están bajando. Ellos mismos entendieron la evolución. Entonces tú ves toda esa historia y tú dices, guau, qué increíble. Entonces, ¿cómo lo llevan con el marketing? ¿Cómo lo llevas contando una historia desde los años 30? Oye, por supuesto que tiene que tener una trayectoria para eso, pero eso es el verdadero mundo del marketing. No es solamente las redes sociales que, por supuesto, son importantes. Ojo. Sí, que de hecho, yo siempre digo que quien hoy en día no está en redes sociales, no está en nada. O sea, no puede vender porque hoy en día las redes sociales es tu currículum. De hecho, cuando te están a contratar, te buscan en LinkedIn, te buscan en Facebook. Si no haces el ridículo, estás por ahí de loco. Ah, pues en serio. No, no, yo lo hago. No solamente ven la hoja de vida. Tú dices, va a buscarlo aquí en Google. Parece que este tipo aparece. Va a buscarlo aquí en Facebook. Va a buscarlo aquí en Instagram, en TikTok. Y esos correos y que, PanchitaSexy69.gmail. Y tú que, ¿y no tienes otro correo? Cámbialo, muchachos. Ahí te están dando una pista a la de miro. Epa, y si ahí tienes correo Hotmail o, ¿cuál era el otro? Yahoo, por favor, dense un tiro o cámbialo a Gmail. O sea, ya Gmail es viejo. Sí. Ya Gmail es prácticamente obsoleto y es viejo. Imagínate, cuando tienes un Hotmail o un Yahoo, es más, ¿tú te acuerdas de la época que CanTV sacó un montón de dominio y le daba a las empresas? Yo he visto por ahí unos todavía que arroba canTV.net. Y tú y que miércoles. Entonces quedaron allá en los ochenta. Imagínate, no, no, no. Es una cosa de loco. Mira, fíjate, tú que estamos hablando de publicidad. Acuérdate, no sé si viste, lo que pasa es que a veces las marcas también se vuelven locas con el tema este de la tendencia. Claro, ellos son los expertos, pero se han equivocado. Yo he visto varios con el tema de la tendencia del feminismo, el LGBT. No sé si viste lo que le pasó a Bud Light. Sí, sí. ¿Fue Bud Light, o Bud Light? ¿De la cerveza? De la cerveza. Budweiser. Budweiser fue, fue Budweiser que quiso introducir a alguien que era transgénero, ¿no? En una publicidad. Y cambiaron la lata con los colores. Y de verdad que el público, se dieron cuenta que el público que más le consumía era el macho alfa americano. El tecano, el de allá, el de pueblo, el tipo gringo nato que no soporta eso. Mira, primero de la parte del análisis. O sea, ahí hubo un pelón. Alguien no leyó la estadística. O sea, no es posible que tú no conozcas a tu público. O sea, no es posible que tú lances. Así tú quieras traer nuevos públicos, que es válido, tienes que respetar al que ya tienes. Porque hay una frase muy célebre que nos ha acompañado durante muchos años. Es mejor trabajar con tus clientes que ya han comprado, que ya confiaron en ti, que traer clientes nuevos. Incluso es más barato. Muchachos, ese es buen dato. Escúchenlo ahí y tatúenselos en su negocio. Porque a la gente se le olvida que el más importante es el cliente frecuente y es el que mejor tienes que tratar. No, ya lo tengo ahí. Entonces vamos a buscar clientes. Ya se está ganado. Dicen. Es más barato. Escúchame. Es más barato un cliente que ya confió en ti que un cliente nuevo. Pero ¿qué pasa? Si tú le preguntas a un dueño de negocio y le dices ¿cuánto te cuesta un cliente? Te va a decir ¿y qué? Ah, los clientes valen algo. Claro que tienen un costo. Por eso que de repente no lo valoran, pero sistemáticamente es más fácil manejar un cliente que ya confió en ti que alguien que todavía no ha confiado en ti. ¿Ok? Es mucho más fácil. No, y fíjate que es lo que tú dices. Es más fácil venderle otra vez al que ya te compró cualquier otro producto adicional que es cuando entra otra vez el marketing. Porque ya de repente dices, ah, yo tengo un negocio, te lo digo en mi caso, yo tuve negocio de inmuebles. Vendí el inmueble. Ok. Después, ¿qué otra cosa le puedo vender? Ya tengo el cliente. Eh, le vendí a la remodelación. Ajá, ya le vendí la remodelación. ¿Qué otra cosa le puedo vender? Coño, él quiere las camas. Ajá. Quiere los materos. Ajá. Quiere los sofás. Ahora les vendo los sofás. Tú sabes que me gusta eso. Porque yo he dado asesorías en el mundo del marketing, del mundo inmobiliario. Y yo le digo, oye, ¿ustedes tienen un sistema de seguimiento? No. O sea, ¿qué haría yo? Coma, tu casa. Bienvenido, aquí está tu casa. A la semana te escribo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu primera semana en tu casa? Tiene patio y tiene piscina. Ya conseguiste quien te cortara la grama y te limpiara la piscina. Oh, ya ha sido un problema. Tranquilo, que aquí tengo el servicio. Pum. Después, ¿quieres remodelar? Mira, aquí tengo a ti que te hace el servicio de remodelación. Tengo los plomeros. Tengo todo un arsenal que puedes ofrecerle y ganarle por marketing de afiliado. Ganarle porcentaje. Pero no solo eso, vas a hacer un anclaje con esa persona que te compró el inmueble que no te va a olvidar jamás. No, y vas a ganar más que inclusive la comisión de ventas. Pero es como muy difícil pensar tanto. Eso lo que da la coña. No quería decir eso. No, pero... Ah, yo sí, yo doy con el todo. Sí, pero es que yo creo que también es una cuestión de actitud y de que la gente a veces... Tú sabes que los negocios... Es que yo creo que eso viene en ti, chamo. Es que el que es emprendedor... Sí, sí, sí. Ahora yo tengo una frase que me gusta mucho y no es mía, pero la he escuchado, pero también me gusta mucho. Y ahora me la apropié. Que es que emprender es un estilo de vida, chamo. Emprender es un estilo... Claro, puede ser visto como un estilo de vida. ¿Por qué no? Y va de la mano de lo que acabamos de decir hace unos instantes. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Yo se lo digo a los dueños. Ayer me llamó un cliente, estaba un... Y me dice, vamos mal. Y no sé qué. Y yo, bueno, pero si bajaste la inversión, como no te va a ir mal. Pero es que estamos recortados. Ajá, pero... Y la pregunta clave que yo le hago a un cliente es... Si tu negocio cerrara hoy Santa María, ¿cuántos días puedes sobrevivir? Chamo, tú puedes creer que el 90% me dice... No, si cierra, hasta ese día llegamos. Y yo, o sea, no tienes un... No tienes allá nada ahorrado, no tienes nada previsto. Fondo de emergencia, ¿no? Fondo de emergencia. No, parece que la mayoría no lo tienen o lo tienen guardado. Y no dicen si son gallos tapados. Esa es otra cosa. La gente es gallo tapado a veces. Yo les digo, mira, y el precio mío no va a variar. Y yo lanzo el precio, o sea, me aprobaste. Ahora necesito tu cifra. No te voy a cambiar el precio, porque necesito saber cuánto ganas. O sea, tienes un montón de cosas que te van a ayudar y te las escondes. Entonces, como que bueno, es como que vas al doctor y que no, que duele nada. Nada. Y un cáncer ahí. Ajá, es verdad. Y que no, doctor, yo me siento bien. Nada más he tenido mareo y la vaina, el dolor aquí. No, pero me siento excelente. Vamos bien. O sea, nosotros somos doctores a la final. Yo digo, esto es un primer análisis. ¿Cómo lo que son financieros? ¿Cómo? Pero es que estamos de la mano. Finanzas, ventas, marketing. Tenemos que trabajar de la mano. Esos tres. Ah, juro. Esos tres. Hasta operaciones entran ahí. Todo, producción, todo entra. O sea, pero bueno, esas son cosas que... Que la hacen los grandes también. Y es por otro polka. No, y es por otro polka. Y la hacen las grandes empresas que ya conocen el... Que tienen toda la vida. Un emprendedor le cuesta más adaptarse. Porque le cuesta invertir, contratar personal, delegarse. No, eso hay... Fíjate, la más común te la va a tirar. Que esa te ve... A esa te ve golpeate y dura tu mercado. ¿Qué es que dicen lo siguiente? No, yo tengo una panadería. Monté una panadería de los hombres. Ajá. Un negocio tradicional. Ok. La panadería le está yendo bastante bien. Y dicen, no, pero vamos a crear las redes sociales. Bueno, va a meter a mi prima que esa sabe manejar Instagram y TikTok. La Sobrinity Manager. La popular Sobrinity Manager. Mira, mira, sobrina, tú sabes hacer esta vaina. Ponte aquí, vale. Párate ese trabajo a ti. Mira, sin... No, mejor no voy a decir lo que iba a decir porque podemos entrar en un tema delicado. Pero fíjate, la Sobrinity Manager es porque ha hecho algunas cosas en sus redes sociales y le ha ido bien. Chévere. Eso puede pasar. No, pero a veces no le dio ni la mayoría ni la mayoría ni la le dio ni bien. No, pero en sus redes sociales personales. No, tampoco le dio bien. Bueno, a veces no le va bien, pero es la sobrina preferida. Esa es la sobrina preferida. La meten en el negocio y después piensan, ¿por qué no me está dando resultados? Yo, ajá, pero ¿tienes algún plan? ¿Tienes una proyección a tres meses? ¿Tienes una proyección a seis meses? ¿Cuál es la cantidad de publicidades que han invertido? ¿Cuál es el retorno a la inversión que han hecho? ¿Tú viste el meme de ese de la catira que sale viendo sin número? Ajá. Se quedan así. Entonces, eso es un sobrinito y más. Es una persona que no está preparada. Y la gente dice, ¿por qué un profesional que está capacitado y preparado es caro? Bueno, porque tengo años de experiencia. Hay una anécdota que dice, una máquina que se dañó y llega el técnico, traído desde otro país y dice, mira, pum, dio vuelta un tornillo y pasa la factura. Decía, 999. 999 y un dólar. Entonces, dice, un dólar apretada del tornillo. 999, saber cuál tornillo era el que había que apretar. Señores, conocimiento se paga. Yo lo vi. Es espectacular, sí, el conocimiento. Ahora, también hay otros degenerados que están en el mundo del marketing que cobran unas cifras astronómicas. Bueno, pero cada quien pone su precio. Yo no caigo en eso. Hay como los médicos. Hay médicos que cobran, pero también depende quién es el médico. Porque hay médicos que cobran bastante porque, ajá, tienen un depaso que son buenos. Tienen una comunidad que, ok, son ellos. Bueno, me retracto. Las personas son degenerados también. Cada quien tiene su precio. Pero bueno, a mí me parece que son altas algunas oportunidades para el mercado venezolano. Ah, bueno. Ahí sí. Tienes que saber en qué mercado estás trabajando. Ahí sí tienes razón. Y a quién le vas a vender también porque el mercado venezolano es más golpeado. Total. Yo creo que también aquí no entran tanto a contratar el servicio de community manager, que es uno de los servicios que yo creo que más les quitan el trabajo aquí a la gente. Igual que la edición de flyers, videos, porque el venezolano dice, coño, son 300 dólares, ponle que tengo que pagarle a una persona por contratar, le dice, verga, pero es que son 300. Yo mejor agarro y yo mismo trato de hacerlo, ¿me entiendes? Y no está malo. No está malo. Y cuando empiezas, está bien. Claro. Y yo se lo digo, pero si ya te vas a meter en eso, aprende. No vale. Eso se ve tan fácil. Eso aprende. Si fulano lo monta en las redes y se ve tan fácil, yo le digo, pero por lo menos pagate un cursito, qué sé yo, en Creana, en cualquier plataforma, no importa. No nos contrate. Está bien, pero por lo menos profesionaliza lo que vas a hacer. Es que se ve tan fácil. Entonces tú ves unos Instagram o unas redes sociales que parecen con crellones de mi sobrina de cuatro años. Mi sobrina lo hace más bonito. Ay, ¿por qué no tendré resultados? Será por eso. O sea, no tienes una propuesta de valor, no tienes una oferta, no tienes un gancho. Y son inconstantes publicándole. Y son inconstantes publicándole. Y cuando han logrado hacer publicidades pagas. Digo logrando porque el botón azul parece fácil, pero no lo es. Pero no lo es. Pero no lo es. Pero, ah, esa es una pregunta que te iba a hacer. Porque hay muchos marketingianos grandes. Aquí sí me voy a meter un tema polémico. Que son muy famosos. O sea, gente en redes que venden asesorías de marketing, que venden diplomados, conferencias. Aunque hay una que yo sigo de España que estoy de acuerdo con ella. Es la única que veo que dice, no, tú no puedes promocionar desde el Instagram, desde el botón azul. Bueno, mira, la gran diferencia del botón azul con el Ads Manager es la segmentación. La gran diferencia. Ahora, primero nosotros hemos hecho campañas donde desde el botón azul tiramos reconocimiento. Le tiramos, qué sé yo, 100, 200, 300 dólares. Pero verdad que sí es súper y funciona. Claro, haciéndolo bien también. Pero es como todo. O sea, si tú tienes un destornillador de pala, sabes el que es planito, sirve para tornillos planitos. Si tienes un destornillador de estrella, que es el que tiene los punticos, sirve para un tornillo de estrella. Entonces, el botón azul es el destornillador de pala. Sirve para los tornillos que son de eso. O sea, tiene una función. Ahora, te dice, ¿por qué no consigo leads y reconocimiento y un montón de cosas más? Bueno, porque ese no es el botón. Ese no es el medio. Entonces, hay unas publicidades que la gente puede hacer desde el Ads Manager. Por ejemplo, un video, lo estamos conversando ahorita. Lanzas un video, tienes 30 mil views. Y tú dices, bueno, ahora vas al Ads Manager y le dices públicos personalizados. Le dices, públicos de estas personas que han visto este video. 30 mil personas, automático. Y le vas a decir, ese video era, qué sé yo, de marketing. Y tú le dices, ahora le vas a mandar esta publicidad que es un curso de marketing. Por decirte una... O tu servicio de mercadólogo, por ejemplo. Entonces, a 30 mil personas que les gustó el video de marketing, les va a llegar una propuesta con servicio de marketing o un curso de marketing. Eso es inteligente. Porque eso no lo puedes hacer en el botón azul. Eso no lo puedes hacer en el botón azul. Son ventajas. Son cosas que hay diferentes. Pero ¿qué pasa? Que también hay muchas personas... Miren, en el sector inmobiliario me pasó muchísimo. Pero también en muchos otros rubros. Que es que el botón azul es o mágico o es la peor cosa que te pasó en la vida. Ah, es verdad. Le tienen dos extremos. Sí, dos... No hay puntos medios. Yo, epa, yo he dado talleres. Yo doy los talleres que son personalizados. Hasta cinco personas. Todo bien montado. Termina el taller. Y que, ay, mejor te pago para que me lo hagas. ¿Ves? Lo que no tienes es ganas de aprender a hacer las cosas por ti mismo. Entonces te toca pagar tus 300 dólares. Exacto. ¿Ya? Y que está bien. Porque si los tiene, también. Puede que los tenga. Ah, pero hay gente que no los tiene. Hay como el cliente que llega y que no. Es que tú sabes. La situación está mala. El negocio va malo. Yo creo que vamos a tener que parar o buscar otras opciones. Entonces se va en su mejor forrunner 2027. Porque está saliendo para las Bahamas con la esposa de vacaciones con los cuatro chamos. Porque el chamo lo acaba de inscribir en la academia en Milán. Pero la vaina está mala. Entonces, brother, bájate un viaje de eso y inviérteselo tú en prezi y listo. Sí, también a veces dicen que está mala porque hay gente que es así, que no, fatalista. Está mala. Yo tuve tres aproximaciones con el mundo de los bodegones cuando estaban comenzando. Entonces me llamaba y me decía, mira, tenemos este bodego. Y tú lo ves y tú sacabas la cuenta. Y tú dices, ¿qué? Como un millón de dólares. Bueno, brother, vamos a montar un plan de una vez de un año y tal. 12.000 dólares. ¿Qué? ¿Tú crees que yo soy millonario o que esto es Estados Unidos? Bueno, pero aquí tienes más de un millón de dólares. ¿No te sobraron 12.000? Pero ya va, no estoy pidiendo que me des 12.000 de inmediato. Es el plan del año. Es mensual tanto, exacto. 1.000 dólares mensuales donde de repente eran 400.000 servicios y los demás iban en publicidad despaga. O sea, ni siquiera era todo. Ojalá fueran los 1.000 millones. Ojalá. Oh, la verdad. No, chico, me voy yo para Margarita porque es lo que me alcanzaría. Entonces, es lo que digo. Pero montas una estructura de un millón de dólares y no te quedan 12.000. ¿Por qué? Porque no tienes una planificación financiera. Ahí tú sabes mejor que yo de eso. Entonces, de repente, ah, voy a invertir. Tengo un millón para invertir. Porque lo tienen. Bueno. Ahí yo te voy a dar un dato que le voy a dar a todos los emprendedores que les gusta. Suéltalo. A ver, tienes un millón de dólares, el 20%. Quédate para publicidad, marketing y algo de emergencia. O sea, 200.000 dólares. Monta un negocio, 800.000 dólares que también va a ser muy bueno. ¿Cierto o falso? Cierto. No lo hacen. No piensan. No, sí. Es que la gente por lo general ve el marketing, lo ve como un gasto y no como una inversión. Total. Está una de las fallas más grandes. Total, total. ¿Cuál es el dato que vas a dar? El dato que viene es este, que este sí lo tienen que apuntar. Mira, algo que yo recomiendo a todos los emprendedores nuevos y a los que ya tienen negocio, pero sobre todo los que van a iniciar, que tienen por lo menos, vamos a hablar de un monto más bajo, más mortal. Un monto mortal, porque ya hay unos que no tienen esa cantidad. Pero vamos a hablar de 10.000 dólares. 10.000 dólares. Que es un monto que puedes hacer algo, ¿no? Es manejable. Es manejable. Entonces, muchos de los emprendedores, aquí viene el consejo, se gastan los 10.000, 9.500 dólares en producción, equipo, maquinaria para el negocio, el local, papeleo, un poco de cosas sin ni siquiera haber probado si eso que están montando se va a vender. Ayer, yo les voy a dar un consejo. Antes de ustedes hacer eso, mi recomendación, es mejor que agarren por lo menos el 30%, o por lo menos no agarren el 30%, porque a lo mejor lo ven como mucho. Agarren el 15% antes de comprar, antes, todo es previo, antes de comprar los equipos, por lo menos. Aterrizarlos más, vamos a montar un kiosco de, no sé, de empanada. O una hamburguesería, que casi no hay. No, ya la hamburguesería ya, porque le he dado muy duro. Una, 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 le he dado hasta con el todo. Un kiosco de empanada también. Ya no cae, un kiosco de empanada. Entonces, antes de comprar el carrito, y antes de comprar todos los insumos que se tengan ahí, ponle 3.000, 4.000, usted, muchacho, agarre, y agarre por lo menos 1.000 dólares, 800 dólares, bueno, si le duele mucho, 500, y tírelo en publicidad, en marketing, en lo que sea. Y si le sale en venta, ahí es cuando usted testea el mercado, si le sale en venta, bueno, le toca al principio poner fría y la empanada en su casa, compadre. Pero, ya ahí tú vas a ver, por lo menos, ya vas a ir dándole un reconocimiento de marca a ese kiosco de empanada que ni siquiera ha abierto. ¿Pero qué pasa? La gente llega, invierte los 10.000 dólares en todo, y no dejo nada para la publicidad. ¿Quién coño te vaya a comprar si nadie te conoce? ¿Quién? Los grupos del WhatsApp, y no todos tienen 5.000 contactos. Pero fíjate, algo que estás diciendo ahí, importante para tomarte la idea, y es no probar. Entonces, de esos 10.000 dólares, vamos a anclarnos a esos 10.000 dólares, porque de verdad que montar un negocio con 10.000 dólares solo, creo que en Venezuela lo vas a poder aceptar. Eso me encantó. Muy pocos países de Latinoamérica, de Latinoamérica, ¿ok? Y tú dices, ¿pero por qué no haces un testeo? O lo que se conoce como el producto mínimo viable. Exacto. ¿Qué es eso? Bueno, saca lotes de empanada en tu casa, empiezas a venderlo, círculos cercanos, que son tus familiares y tus amigos. Grupos de WhatsApp en el condominio. Grupos de WhatsApp en el condominio. Empiezas a expandir, expandir, metes una publicidad paga, creas un Instagram que es gratis abrirlo, pero el manejo tiene un costo de tiempo o dinero. Y vas probando. Te va bien. Y empiezas a recibir ganancias. Y tú dices, oye, estas ganancias están dando como para sustentar el negocio. Bueno, anda, registra el negocio, alquila un local, contrata empleado, pero es que aquí quieren hacerlo al revés. ¿Ok? Y hay mucha gente que pasó, que están llegando, retornando del país, lo cual me contenta muchísimo. A mí también. Traen un dinerito, dicen, no, mira, si está de moda, está el negocio, vamos a montar el mismo. Sí, brother, pero más bien aprovecha y seas más celoso con el dinero que estás trayendo, que te costó bastante conseguirlo. Aprovecha y te dé un testeo, aprovecha un amigo, búscate un socio, un capitalista. Incluso puedes tener un capitalista que te pueda ayudar y así no te sangra todo de tu bolsillo. Pero bueno, son cosas que, oye, debemos hacer un taller o una cosa de esas, porque de verdad que me gustan mucho y hay tantos golpes que se están dando las personas. Con eso que puede ser fácilmente probado. Con menos capital, no te quemas los 10 mil. Con mil dólares. A lo mejor te quemas mil, vamos a poner mil. Mil, mil, mil. Pero ya lo pruebas. Totalmente. Ya tú dices, coño, es que es evidente, muchacho. Mira, si usted agarra, mira, yo hago eso mucho, mucho. En cada idea de negocio que se me ocurre, yo lo hago. Yo empiezo probando digital, que me sale más barato. Claro. Es que es buena, buena. Y yo te voy a decir, Naina, yo he probado, muchachos, le voy a dejar este dato aquí. Yo he probado cosas que ni siquiera tengo en inventario ni en nada, ni disponible. Yo agarro buenas fotos en que estén ya publicadas en Pinterest, en donde ustedes quieran, busco el producto, monto el Instagram, y eso que nadie sabe es que estoy yo detrás de eso. Monto el Instagram, monto todo un buen caption, un buen escrito abajo, algo que se vea creíble, y lanzo un anuncio en Instagram. Bueno, si me llegan comentarios, digo, hay clientes potenciales. Si no me llega nadie preguntando, ¿qué precio? Preguntan. Y no gasto, muchachos. Yo creo que yo no gasto ni 100 dólares. Mira, y hay negocios que con esos mil dólares pueden hacer hasta dos pruebas. Hasta dos pruebas. Claro. ¿Qué pasa? Es lo que digo la gente. Tú lo has dado duro al mundo de las hamburguesas, y yo he tratado de ayudarlos con un movimiento que se llama Food Project. Y yo les digo, si tú vas a vender hamburguesas, no vendas la misma hamburguesa. Aunque sea, llámala diferente. Si tú agarras 20 locales de hamburguesas, todas se llaman Bacon Cheese Burger. ¿Cierto o falso? Cierto. Cámbale el nombre, nada más, brother. Cámbale el nombre, cámbale la presentación y la vendes de una manera diferente. ¿Cuánto costó eso? Nada. Nada. Ahí está. O el marketing disruptivo. El marketing disruptivo también. Porque entonces todo es la misma foto, la hamburguesa aquí, el fondo negro y la hamburguesa así. Sí. Y tú dices, verga, pero... Es verdad. Son pruebas que se tienen que hacer, pero bueno, yo creo también que es un tema de conocimiento. O sea, miren, hacer cosas, hacer negocios. Yo que de verdad tengo 12 años dándome golpe, emprendiendo cosas, con conocimiento y todo, uno lleva a su fracaso. Uy, todavía, claro. Entonces imagínate una persona que de repente no tiene conocimiento, y no estoy hablando de marketing, estoy hablando de producción, logística, finanzas, o sea, un montón de cosas más que debes saber, vas a pasarla peor. Entonces, una de las cosas que te recomiendo, de esos mil dólares que tú estás diciendo, agarra 100 y mételo en algún curso, en un taller, en una plataforma que te dé conocimiento. Págale a alguien, hay asesores que te pueden ayudar fácil, con 100 dólares tal vez. O sea, te pueden ayudar y te dan una visión para que tú te lleves un camino, una ruta, un mapa, que tú puedas decir, ah, por aquí me voy a ir, por aquí pruebo, chévere, gracias. Pero no, o sea, es que aquí se quieren lanzar, porque tú lo has dicho mucho, de repente hay un boom de los bodegones, después hay un boom de la farmacia, y uno es de las chichas también, los perritos calientes es un dólar. No, entonces, es seguir la tendencia, más bien, yo diría, si hay una tendencia, mete algo diferente a la tendencia a ver qué pasa, pero es arriesgado, hay que ser disruptivo. Sí, hay que ser disruptivo. Pero mételo con mil dólares, mételo con 500, mételo con 100 dólares, si está el boom de las hamburguesas, prueba que de repente con los waffles, a ver si vuelve el tipo este de nuevo. Ah, coño, ese chamo quedó. No, no, hombre, no, hombre. No, 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 esto ya yo le etiquetaron un video que yo hice de los waffles, por cierto, pero no, saludos a él. Este, pero, que yo dije que los waffles murieron y que murieron. Claro, ya tuvieron su boom, tuvieron su boom, él lo supo explotar, lo capitalizó, se llamó de esa forma y, pero ya, bueno, ya pasó la era de los waffles, también antes que llamaste, no sé, el señor de las hamburguesas también. Esa, ahorita es la era de las hamburguesas. El lord de las hamburguesas. No, pero es que sí, es que el tema es ese, Gladys, miro, el venezolano también es muy modista. Ah, bueno, cómodo además. Y vamos a estar claros que, por lo menos en el caso de los waffles, no es un dulce tradicional de Venezuela. Entonces, como una moda, y si no creaste una, es que el tema aquí es la comunidad. Aunque él tenía su comunidad. Para que un negocio sobreviva, sí, pero hay que hacerla más sólida. Mira, hay un tema que yo digo, por lo menos Valencia, Valencia Carabobo. Aquí todo se acaba. Yo me acuerdo en la época que uno salía a discoteca, entonces la discoteca tres meses se llamaba azul. De repente la discoteca se llamaba rojo. Era la misma discoteca. Pero el negocio de discoteca siempre cambia más. Siempre cambia. Pero también es la tendencia con el mercado, o sea, las hamburguesas. Tú mueves la hamburguesería de un lugar a otro lado y ya la gente vuelve ahí. También es estratégico. Tienes que conocer tu mercado. También. Aquí había una moda, ¿te acuerdas de locales chinos hace tiempo? Que casi todos los locales chinos cambiaban de nombre una vez al año. Sí. Es una estrategia. Era para que digan, oh, nuevo negocio. Y entonces iba, pero vuelvo, repito, son cosas que tienes que aprender. De los asiáticos me gusta mucho. Si no hablaré de que tienes que hablar conocimiento, una universidad, lo que sea. ¿Qué hacen los asiáticos? Los asiáticos van aprendiendo y yo creo que van anotando. No tengo las pruebas. Pero deben llevar una anotación o por lo menos pasar ese conocimiento a su hijo, que es el que va a manejar el negocio. Entonces ya ellos saben qué hacer y cómo hacerlo. Tal vez no pagues un curso, qué sé yo, pero visualiza. Observa. Ve qué hay en el mercado. Ve cómo está sucediendo. Y copiemos cosas buenas de culturas como los árabes, los chinos. ¿Por qué? Porque ellos de verdad, las segundas generaciones tienden a ser mucho más exitosas. ¿Por qué? Porque ya la primera generación llevó los golpes y se los transmitió a la segunda generación. Le da una hoja de ruta. Le da una hoja de ruta. Yo siento que a mis hijos cuando los tengan les voy a entregar no es una hoja. La biblia del marketing y los negocios. De tanto golpe que uno ha llevado, pero bien, porque si no, no aprende. Entonces, incluso aprovecho para decirte, hace unos días yo estaba un poquito deprimido, pero decía, bueno, ya basta del marketing. La gente no ve el marketing bien. Será que me ve todo vender otras cosas. Y monté una hamburguesería. Pero son cosas de bajones que tú vas a tener en tu negocio, en tu carrera. Y lo que tienes que tener es la fortaleza para seguir adelante y como que cómo sobrepasas eso y continuar. Ya casualmente veníamos en el carro ahorita, mi asistente y yo le decían, bueno, vamos a montar el plan 2024. En las próximas dos semanas lo montamos. Ya estamos hablando de nuevos temas de marketing, nuevos talleres, un montón de cosas más. Entonces, aprovecha el día que tengas la ola alta. Porque van a haber días que tengas la ola baja. O sea, surfear. Bueno, por eso es que llena la frase. Emprender es un estilo de vida. Es prender es un estilo de vida. Y eso te lo voy a decir con el surfear. Es surfear Venezuela, que no es una economía fácil. Que no es un país fácil. Y es un público, hay que escucharlo mucho. Difícil. Pero también les voy a decir algo para que no suene que estamos hablando mal de Venezuela. No, no, no. Para el contrario. Hoy en el mundo actual hay una fluctuación bastante fuerte en la parte económica. O sea, es a nivel mundial. Eso es lo que yo siempre digo. Hay una recesión jodida. Hay una recesión muy grande. Entonces, no digamos que es por el que Venezuela. No, es que tenemos que sabernos adaptar. Y si te llegas a ir, qué sé yo, para Singapur, para Estados Unidos, para Chile, para... O sea, tienes que adaptarte al mercado. O sea, la cuestión es saberte adaptar. Ser buen observador. Mira, hay una frase que me gusta repetir muchísimo, que es que los mejores mercadólogos son muy buenos observadores y mejores oyentes. O sea, tú estás atento. Tú me acabas de decir, chavo, ¿qué tú sabes? Todo el chismoso. No, no, brother. O sea, uno está tanto de todas las cosas. Si tengo un poquito de chismoso, no lo voy a negar. Nosotros los hombres tenemos más chismes que las mujeres. Somos más chismosos, quise decir. Pero si tú observas el mercado, tú observas cómo va cambiando y tú dices, oye, la tendencia va hacia allá. Vamos aprobando. Te puedes adelantar incluso las tendencias si eres buen observador. Ah, no, claro. Eso ha pasado. Bueno, pasó mucho. Yo lo digo que aquí en Venezuela, mucho. ¿Tú te acuerdas que hace 10 años, 8 años, para no irnos muy lejos, 6 años antes que hubiera la ola de inmigrantes de Venezuela? Fueron más de 8 millones. Las barberías no existían prácticamente. Y eran horribles. No existían. ¿Te acuerdas? Eran unos señores, mayores, dos sillas sin nada espectacular. Italiano o portugués. Ajá. Sin nada espectacular. Luego de esta ola, hace 4 años para acá, hicieron, claro, eso lo vieron la gente que emigró, vio eso en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en España, y metieron eso acá e innovaron ese sistema de barbería, que ahora eso de televisores que juegas en Nintendo. Sí, tienes bares, tienes cotufas, ahora te pitan el pelo, o sea, aquí y etcétera, y ya es normal. Porque antes de pintar el pelo un hombre era como que, no, que este bicho es raro, que no sé qué. O sea, no, normal, pues, pero ahí en las barberías ahora yo he visto que a mí siempre me dicen, te vamos a pintarte las canas. Yo, no, vale, ¿para qué? Pero un color negro, no es que te van a poner un rosado, no, un color más oscuro. Yo, no, para nada. Pero lo que estoy diciendo es que hay más servicios. El corte de barba. El corte de barba, la limpieza facial. La limpieza facial. Incluso te hacen las manos. Eso vino de allá. Eso viene de afuera. Que también es bueno que hayan salido, porque así ven mundo. Y traemos conocimientos que hay en otros lugares que pueden estar un poquito más actualizados que nosotros. Ojo. Pero vuelvo y repito, no es que Venezuela sea malo, cualquier país sea mejor, negativo. Sino que tenemos que viajar. Tenemos que conocer. Por ejemplo, lo que tú ves en Valencia no es lo mismo que vas a ver en Caracas. No. No es lo mismo que vas a ver en Maturín. No es lo mismo que vas a ver en Barcelona. Entonces, también, tirate un tour en Venezuela no es malo. En autobús. Bueno, creo que aprenderías mucho más todavía. Claro. Y es que al final lo que estamos hablando, escucha el mercado. Escucha el mercado. Porque a veces el emprendedor y el dueño de negocios es egocéntrico. O sea, este es tarudo. Te lo digo yo porque yo también a veces soy así, ¿no? Lo que pasa es que uno va aprendiendo a punto de coñazo. Pero uno, el dueño de negocio, a veces, a mí eso no me ha dado mucho. A veces me doy mis coñazos, pero no tanto. Pero porque a mí me gusta mucho escuchar porque yo vengo del mundo del marketing, de economía. Y yo sé que mi carrera profesional me dice que hay que escuchar el mercado, escuchar al cliente. Claro. Y pasa mucho que los dueños de negocios, que les miro, en Venezuela, y yo creo que a nivel global, pero mucho en Venezuela, que es donde estamos nosotros, no escucha al cliente. No escucha. Y ya el cliente, con tú y que la compro, no lo escucha. Entonces, el cliente llega y de repente le da una observación que le dice, mira, vamos a hablar de ferretería. Ah, no, me vas para una ferretería. Y el cliente dice, mira, tú sabes que no consigo este cable de la cámara. Y el tipo, el que recibe la broma, dice, ah, bueno, no, no hay. Después llega otro cliente y vuelve a preguntar por el mismo cable. Y otro el mismo cable. Y otro el mismo cable. ¿Qué te está diciendo? Compra el cable, brother. ¿Qué te está diciendo los clientes? Compra un rollo de cable de eso y empieza a venderlo. Tal cual. Exacto. Entonces, no escuchan eso. Y en los restaurantes también pasa mucho, en todos los negocios en general. Sí, mira, aquí hay dos cosas. Una frase célebre de muchos comerciantes es que, pero si lo vengo haciendo hace 20 años, igual porque lo voy a cambiar ahorita. O hace tantos años, qué sé yo. Mira, porque el mundo cambia. ¿Sabes? Hace 20 años no había redes sociales. Hace 20 años Gilberto Correa era el más famoso que publicitaba un montón de cosas. Hoy en día no lo es. Hoy en día es Marco Music, por ejemplo. Exacto. O sea, Marco Music creo que es el Gilberto Correa de la época. Pero ¿dónde lo hace? A través de medios digitales. Entonces, no tienes un medio digital, no te has acoplado, no estás. Estás fuera de tendencia. Eso es uno. Y lo otro es que piensas que lo que pasa en otros países lo puedes replicar aquí. Y viceversa. No, a mí me fue buenísimo con un negocio que ha salido de cachapas en Valencia. Mamá y me lo llevo para Chile. Bueno, está bien. Primero analiza el mercado a ver qué tal. Ahí hay un gran error. Total. Y muchos chocan ahí. Muchos chocan. En Estados Unidos pasa mucho. Y pierden a los grandes. El caso de Estados Unidos que te quiero traer, el que te voy a decir para eso es increíblemente bueno. Harina, pan. Este tipo se lanzó, el tío Mendoza, parece que él es como el tío Mendoza. Está Sacha, que es nuestra tía, de las mujeres. El tío de nosotros es Lorenzo Mendoza. El tipo se lanzó una campaña para allá, donde hizo un tour desde Miami con un food truck hasta Washington. Que hizo testear todas las ciudades regalando arepas. Cuando yo vi el valor de la campaña, en total no llegaba a 200 mil dólares. No llegaba. Te estoy hablando de, creo que eran meses, dos o tres meses, que él estuvo alrededor de eso. 200 mil dólares. La gente dice, pero eso es un digital. Pero con un tipo que tiene millones. O por una empresa, no estoy hablando del tipo. Por una empresa que tiene millones de millones de millones, que fácilmente hubiese podido tener una campaña de 10 millones de dólares. Mira el testeo que hizo con 200 mil dólares, pero lo que hizo fue ver qué tanto público compraba harina y probaba la arepa. ¿Y sabes cómo la vendía? Diciendo, es como el pan pita o como la tostada mexicana. Mexicana, claro que... Chamo, wow. Pum. Escuchó el mercado, fue buscando a los latinos, fue buscándose el pan pita para la comunidad árabe, que es muy grande en los Estados Unidos, y para los latinos que comen mucho la tortillita mexicana, porque también se cubre mucho en Centroamérica. Ajá. Escuchaste al mercado y tiraste una propuesta, fuiste estanteando y mira lo que le pasó. Hoy en día, yo creo que todo un gran porcentaje de gringos o americanos están comiendo arepa. Y fíjate tú la importancia de analizar el mercado. Total. Y desde nuestro punto de vista y del punto de vista de los dueños de negocios, analizar lo que está pasando en otros rubros, que no es el mío. Oye, ¿qué está haciendo si yo tengo una ferretería? ¿Qué está pasando con harina? Pero es que no, eso es conmigo, no tiene nada que ver conmigo. Pero vea lo que puedes sacar de ahí, dispositivo. Yo siempre lo digo, cuando hacemos una campaña o hacemos un análisis, yo siempre digo, vamos a ver qué está pasando en este mundo. O sea, si es ferretería, vamos a ver qué está pasando en el mundo de ferretería. Y después ampliemos un poco el espectro y vamos a ver qué está pasando en otros rubros para ver qué podemos traer de allá a nuestro sector. Claro. Bueno, pero ya ahí nos estamos poniendo más exquisitos. Eso lo hace un analista. Le estás pidiendo demasiado. Todos los dueños de negocios tienen eso. No, para que me contraten también. Tienen esa capacidad de extraer lo que están haciendo en otros negocios. No, es fácil, no es fácil. No, no es fácil. Hay que tener la visión y el conocimiento. Pero para que están los expertos que les pueden pagar. Exacto. Mira, hablando del tema de marketing, el tema de influencer, que está tanto de moda, y tú que trabajas con agencias de marketing. Y los que nos están viendo, yo sé que muchos tienen dueños de negocios y mi comunidad la mayoría son dueños de negocios, son emprendedores. Brillo. Aunque a veces me dicen que no, pero la mayoría, que no, que yo no le hablo a la gente que tiene dueños de negocios y no tienen idea que la mayoría son dueños de negocios y son dueños de negocios. No, Luis, esos son emprendedores pequeños. A veces me dicen así, emprendedores pequeños. A mí me ha llegado gente, muchachos, que ustedes se sorprenderían. No son tan pequeños. No, nada pequeño, nada pequeño. No lo voy a nombrar porque no puedo, pero gente muy, muy sólida en Venezuela. Y entonces, esos que nos ven, ¿vale la pena el marketing de influencer? ¿No vale la pena? ¿Qué consejos le darías a los que quieren aplicar ese tipo de estrategias? Mira, hasta antes de la pandemia, yo hablaba muy mal de los influencers. Me pareció una carrera, bueno, pues si la llamábamos carrera en ese entonces, que no la llamábamos carrera. Era una carrera estúpida, que esa gente que se vende, pues tal, y tal, y tal. Hoy en día valoro muchísimo lo que hacen con el contenido, porque es un trabajo fuerte, o sea, grabar, editar, qué sé yo. Pero, primero tienes que ver cuánta capacidad económica tienes. Yo he visto personas que pueden llegar a, o sea, un influencer puede llegar a costar $2,000 dólares por una pauta, $2,000 dólares por una pauta, y he visto personas que lo pagan con un negocio pequeño, que están desangrándose. No, este es nuestro último intento. Yo, no lo hagas, porque no va a traer resultados inmediatos. Para mí, un influencer te puede dar posicionamiento de marca, darte a conocer, tal vez, un lanzamiento de un producto puede funcionar. Una inauguración a recha que quieras hacer. Y si tienes un stock, como hay muchas marcas hoy en día en Venezuela que tienen un stock de influencers que están trabajando ahí con ellos constantemente, lo que van a hacer es posicionarte. Ahora, primero, ¿cuánto tienes para invertir? Lo segundo que yo les digo es, y yo cada vez me he tocado influencer, digo, ok, mándame tus datos, mándame tus estadísticas. ¿Cuál es tu público? ¿Cuál es tu segmentación? ¿Son más hombres o son más mujeres? Porque nuestro producto va dirigido a mujeres. Si tu segmentación va dirigida más a hombres, no nos sirve. ¿Cuáles son los estados o las ciudades donde tienes más pegue? No, toda Venezuela, pero mándame las estadísticas, porque mi producto va dirigido a Maturín. Entonces, si no tienes Maturín dentro de tus estadísticas, además de pagarte a ti, tengo que pagar publicidades pagas, y tenemos que meter una estrategia en conjunto. Entonces, es como una ofensa, pero con una... Sí, sí, se es ofende. Si yo llego a todo el mundo, bueno, puede ser que le llegues a todo el mundo, pero hay que hacer un impulso. Y es como que saber también qué influencer usar para cada marca, ¿ok? Imagínate que vengo yo así, medio gordito, y te estoy hablando de las pastillas para adelgazar. No, brother. O sea, como que tú vengas y hables de productos de peinado de caballeros. Ah, exacto. Y eso los hay muchísimo. Entonces, saber es... Y fallan varias veces, ¿viste? Y fallan muchas veces. Se ve cada vez. No es que no lo han aprendido todavía. Pero también hay una cosa que te pasa ahorita con los tiktokers, porque antes eran youtubers, ahora son tiktokers y también son duales. Son youtubers, tiktokers. O sea, pegan, se hacen muy famosos, tienen una comunidad y tú puedes aprovechar esa comunidad. Está bien. No está mal, ¿ok? Aunque no tenga nada que ver con tu rubro, porque la persona que está del lado de la influencer, que es el influencer como tal, no sabe nada. Es una fraternidad. No sabe ni lo que es un tornillo o ella, porque puede ser hombre o mujer. No hay problema, porque tú puedes aprovechar el volumen de personas que tienen ahí, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Metir una estrategia. ¿Qué les digo yo? Y casi nunca lo he podido lograr. Tú eres el influencer, tienes un millón de seguidores. Chévere, vamos a meter un código y veo cuántos códigos me retornan. Y si me va muy bien, yo te contrato y te pago más. Y no me lo aceptan. No, no te lo aceptan porque ellos no saben cuánto convierten realmente. Es la verdad. Son estrategias que yo les puedo decir a los dueños de negocios. Métele un código, ajálo. Qué rata me pasé, les tiré demasiado duro ahí. Pero bueno, ese no lo van a hacer, uno no lo ve. Ah, vale. Después nos están buscando para dar unos cuchillos ahí en las redes sociales. Después no van a querer venir invitados. No, mentira. Además, invitaron para que hablen para eso. Repito, yo hablaba muy mal de ellos, también hablaba mal de la radio. No, yo no hablo mal de ellos, pero sí, yo creo que ahí viene otra pregunta. Tremendos datos que diste, muchachos. Noten eso ahí. Yo creo que ahí está la clave. Yo iba a decir lo mismo, me lo robaste. Yo te sigo en tus redes sociales y me traje todos los datos. Sí, yo qué. Mira, este, muchachos, eh, importante eso en el influencer. Esos tres datos son claves. Sí. Número uno, que veas si tiene coherencia ese influencer con tu marca. Totalmente. Número dos, pedirle las estadísticas. Eso es clave. Porque la compra de seguidores los hace cualquiera, ¿oyeron? Y se los digo una vez que si hay páginas facilita y cómprela y compra de views. Y hoy están más baratos que nunca. Y hoy están más baratos que nunca porque ya, ya, ya la gente se dio cuenta. Ya la gente se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de la jugada. Y número tres, ¿cuál era el número tres? No sé, ya no me acuerdo. Dirían que, eh, no sé, vean el capítulo. Vean el capítulo, exacto, exacto. Mira, entonces, pero lo que yo te voy a preguntar, ¿son realmente influencers? ¿Qué es un influencer? ¿O son creadores de contenido? A ver, ¿cuál es tu opinión de esto? Ajá. Y influencer viene de la palabra, o sea, viene de que influencia en la toma de decisión de algo. ¿Realmente ellos pueden influenciar en la toma de decisión de un comprador? Esa pregunta tienes que hacerte. Para poderte llamar influencer. Pero, así se les llama. O sea, coloquialmente es como se usa. Para mí son creadores de contenido y tienen comunidades que tú puedes aprovechar. Pero bueno, lamentablemente es como la terminología. Y probablemente la Real Academia, no lo he buscado, pero probablemente la Real Academia lo adoptó, como ha pasado con muchas otras palabras. Entonces, es un tema de que el influenciador es una persona que hace, que influye en tu toma de decisión. ¿Ok? Podríamos llamar de repente hoy en día, ¿cuál es un César Miguel Rondón? Claro. Un César Miguel Rondón, pero no te hablas de las promociones de él en radio, sino cuando él hablaba o tal, tú dices, oye, me influyó en la toma de decisión, de repente ahora voy hacia este lado. Chévere. Es una persona muy respetada, con un gran público. Bueno, estas personas lo están haciendo similares, pero son digital, pero tal vez no son tan influyentes en la toma de decisiones. ¿Por qué? O se dirigen a un objetivo específico, se dirigen a hacer su show, que es una creación de contenido, y no le digo show por mal, ojo, es un show, no lo vean mal. Montas tu video, tu contenido, chévere, y a través de eso puedes que alcancen un montón de personas que les interese o no lo que tú estás mostrando. He visto creadores de contenido o influencers que te abran todo este espectáculo y te ponen el producto o la marca que tú no te das cuenta. Y eso está muy bueno. Tienen más resultados que cuando lo muestras de frente. Claro, yo estoy de acuerdo y está muy bien cuando lo haces así. Ese fue el tercero. El tercero es como que muestras la marca sin mostrarla. Exacto. La tercera estrategia es que cuando vayas a hacer que no sea la típica hola, traje este champú que me cayó buenísimo en el cabello. Ajá, mira yo que tengo... No sé, me cayó el cabello, me fue muy bien. Ah, bueno, a mí me sirve para hacerlo al revés. Exacto. La contra. La contra. No usen este champú porque me tumbó el pelo, Ah. Y le tiran un marketing negativo, ¿viste? Eso pasa muchísimo. Pero miren, no crean, pero yo pudiera lanzar productos para barba. Sí. Porque mi barba... Ajá. Para hablando de la barbería, mi barba es grande y poblada, todos quisieran tener barba así. Hay un pana que está aquí en Carabobo que lo dicho es calvo, 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 aquí se va a cagar la risa. Y entonces va a una barbería y es la imagen de la barbería y yo digo, pero ok, porque le hacemos unos peinados y queda como si tuviese cabello. Ya saben quién es. Yo creo que tú sabes quién es. Y yo digo, bro, pero como tú eres calvo, ¿cómo tú vas a hacer la imagen de una barbería? Aunque te hagan estos peinados. Entonces después como que me puse a analizarlo y dije, coño, sí, es una buena barbería porque hace que un calvo se vea bien. ¿Viste? también sacando las cosas. Le sacaron ahí una estrategia buena de marketing. Le sacaron punta. Entonces, mira cómo hacemos que los calvos luzcan bien. Vengan a nuestra barbería. Oye, que uuuh, la botaste. Pero esa es creatividad, señores. La creatividad, ahí sí te digo que no nace uno con creatividad. La creatividad tampoco se inventa. Yo creo que es una cuestión que tú vas a aprender en el camino. Tienes que aprender, tienes que visualizar y tienes que ejecutarlo. O sea, si hay personas que vienen como fumaditas de nacimiento que son más creativas. No te voy a decir que no, pero seguro los papás eran hippies. Pero bueno. Pero bueno, también la creatividad es interesante como tú la aplicas y la parte de disruptivo viene mucho por la parte creativa. Entonces, hay otros consejitos por ahí que pueden quedar para eso. Mira, Glademiro, da plata estudiar marketing y graduarse de marketing hoy en día. ¿Tú qué crees? O sea, ¿tiene campo? ¿Tú qué te graduaste de eso? Sí tiene campo, sí tiene campo. ¿Qué pasa? Por lo menos en la universidad que yo estudié, chamo, yo cuando llegué ahí, llegué a quinto semestre una vez porque venía en otra carrera y yo como que, ajá, pero ya todo esto yo lo hice y no me ha servido muchísimo. Pero después fui profundizando en más que todo lo que me ayudó en mi carrera de haber estudiado mercadeo fue aprender a hacer los estudios de mercado. Eso fue una de las cosas que, mira, gracias a Dios estudié y lo empleo mucho, de hecho. Estudiar, hoy en día, 2023, mira, me lo han preguntado y yo te digo, depende de tu poder económico. ¿Por qué? Porque las universidades están costosas. Si tú no tienes el poder económico y tu chamo no tiene las ganas, no lo metas. Déjalo que vaya por el camino, mándalo para mi agencia, mándalo para una agencia, mándalo de pasante que vaya aprendiendo. Hay muchas cosas que puedes aprender en línea y que puedes profundizar en la práctica. Porque es una de las cosas, o sea, tú puedes aprender en YouTube, sí, pero en la práctica es que de verdadera... Ahí uno se mide realmente. Exactamente. A veces tú dices, porque los videos de YouTube te dicen, bueno, y haces... Se ve facilito, pero cuando te pones tú solito a hacerlo, dices, perra, ¿y cómo es que hago esta vaina, compadre? Y esto en verdad funciona. Esa es la cosa. Totalmente. Entonces, estudiar o no, para mí hoy en día, yo lo anclo mucho a la parte económica del padre o del chamo o de la persona que quiere estudiar. Así que tienes el poder adquisitivo, estudiar. Porque primero te va a dar amistades, sociedad, te va a poner en regla, por decirlo de alguna forma, y vas a obtener conocimiento que te va a servir. Pero si no lo tienes, bueno, únete a algo, busca trabajo. O sea, empiezas viendo videos, aprende lo básico y busca pasantías o qué. Hay muchos que buscamos pasantes cada rato. Yo me considero uno de ellos, como la agencia. Estamos buscando personas que nos... Mira, vengo con un cierto conocimiento. Bueno, ven, vamos a ver qué puedes hacer. Incluso recibes pago por eso. Entonces, vas a ganar una experiencia y vas escalando en un mundo que puede llegar a ser exitosísimo. ¿Qué habilidades crees tú que va a tener un joven ahorita para que lo contrate a una agencia de marketing? Mira, que sea observador, número uno. Comunicación, chamo. Para mí, los jóvenes de hoy tienen un problema con la comunicación. Entonces, es algo que es importante porque tú vas a hablar con personas. El diseñador, tienes que hablar con él, tienes que hablar con el dueño del negocio, tienes que hablar con el jefe tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Conocimiento en redes sociales. Impredescindibles. TikTok, creo que nada está en ello. Yo hice noticia, pero eso es básico. De hecho, los chamos de hoy vienen con TikTok y las redes sociales aquí metidos en la mano. lectura. Tienen que leer porque son además muy ansiosos, no les gusta, todos lo quieren para allá. Ese sí, el problema es el inmediate. ¿Qué creó Amazon? Bueno, Amazon y muchas otras marcas. Pero Amazon picó adelante. Bueno, pero yo te digo el leer, ¿por qué? Porque leer, 20 minutos de lectura diaria, es como que tienes que quedarte quieto en un lugar y ahí vas a empezar a agarrar un hábito. Por eso yo digo leer, tienes que tener la habilidad de leer y de aprender constantemente, ser muy objetivo, o sea, tener tu propia opinión y no basarte en lo que te muestre en cualquier lugar. Y del resto, todos los chamos de hoy en día, aquí hay dos chamos de veintitantos años, o sea, ellos vienen ya como preparados automáticamente para el mundo del marketing digital actual. Ahora, hay otro mundo más amplio de marketing que si tienes que leerlo, estudiarlo y ejecutarlo, por ejemplo, hacer una inauguración de una tienda. Eso no es pan comido, señores. No, pero si eso, yo lo vi en televisión. Móntale pues, hágale. ¿Cuánto le vas a invertir? ¿Cuánto le vas a poner? ¿Cuáles son los detalles que tienes en consideración? Cuando nosotros hemos hecho producciones, ya sea de podcast o de eventos, o sea, también es un temazo, entonces, es, busquen aprender. La experiencia es lo que más te va a dar conocimiento, así que como son chamos, tienen esa ventaja, ¿me entiendes? O sea, yo digo que a personas que trabajan conmigo tienen veinte, veintiuno, veintidós años, y digo, pégate ahí en la experiencia, ve aprendiendo, no sé qué, cuando llegas a treinta y nueve, bueno, te vas a comer el mundo mucho más que yo, porque tú vas a haber vivido muchísimas cosas más. Entonces, para mí es eso, mira, conocimiento de marketing digital, que aprendan a leer, que tengan paciencia, que busquen trabajo, estudiar o no, depende, para mí, Glademiro, del poder económico que tenga su familia. Ok. Mira, hablando de todo esto de marketing, Glademiro, tú tienes un podcast, marketing en la roca, ¿cómo tú me decís? Marketing en la roca, mira, marketing en la roca nace de que todo el mundo en mi entorno, mi esposa, mis amigos, hasta el ex socio este de la agencia haciendo parrilla, yo hablo de marketing en todos lados, hasta dormir, yo hablo de, llaman, hasta cuándo, y yo decía, bueno, no te voy a hablar yo de marketing, y me gustaba, tomando un traquito de vez en cuando como a muchos otros, y dije, bueno, al empresario venezolano, ¿te gusta bastante? Bueno, entonces ya nos tomamos una buena, una de aquí, como tres botellas, y de ahí, ese stand-der-rock lo vaciamos entre, como entre cuatro personas que nos quedamos ahí. Mira, y si te acuerdas del empresario clásico venezolano donde cerraba el negocio, en el restaurante con whisky. No, y todavía se entiende, y a nivel mundial, bueno, depende de la cultura, pero la mayoría de las culturas, sobre todo España, France y Italia, diría yo, Estados Unidos, son culturas que cierran así. Fue sumando todo eso, como que ya hablo de marketing en todos lados, me busco un lugar donde hablar de marketing de pica, donde pueda tomarme unos tragos, y donde pueda traer incluso ejecutivos, empresarios, que puedan contratar nuestros servicios. Y pum, estamos tomando un café de un amigo y yo, y me dicen, si le ponen marketing en la roca, y yo, pum, así nació el marketing en la roca. Entonces, en esa oportunidad estaban haciendo este otro programa que también es así con tragos, en esa época, y yo dije, bueno, no, somos los propios impostores, vamos a parar, no sé qué, y tal. Pero entonces, en esa época cuando lo estábamos haciendo, veníamos un día en el carro, tomándonos unos tragos, y empezamos a hablar en el carro, dos panas y yo aquí, y sacamos una campaña, brother, que fue súper exitosa, mientras estábamos ahí, tomando, o sea, veníamos de vez de tomar, y no, ya, bro, desde el momento, dos o tres días, se aparecieron en mi casa como media botella de Wix, que ni siquiera estaba completa, pusimos una cámara, abrimos un zoom, y así arrancó un marketing en la roca, que bueno, de inmediato, ahorita va para su tercera temporada. Caramba, pues no, ya estoy invitado a ser un hombre. Claro, ¿el señor te rasca? Sí, no, no, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, ahí no tengo aguante. Mira, Vladimir, ¿qué tres consultores le darían a las personas que quieran crear una agencia de marketing en Venezuela? Mira, no se quedan nada más con lo de las redes sociales, no se quedan con lo único que ven en las televisiones, en YouTube, o en TikTok, que hay muy buenos consejos y hay muy buenas personas dando conocimiento. No sé qué es eso con eso. Hay un mundo más allá de las redes sociales, hay otro tipo de marketing, por ejemplo, facilito, Venezuela, radio, bailas. Ampliando por ahí, facilito. Mótate una... Es una protesta que no sé, vale la gente, no puedes interrumpir, después te voló a otro día. ¿Vale la pena las bailas? ¿O es también como una inversión de tener una exposición? Todo tiene un objetivo. La valla es muy buena para hacer exposición, para darte a conocer, igual que la radio. Porque no es barato, la radio sí es más económica, pero la radio no. No tarda que haga como hace unos años, pero es una inversión dura que voy a vivir. O sea, no de repente con el carrito de espanaje que vas a montar, no te vas a comer una valla y la radio se te va a ir por supuesto. No, la radio yo creo que sí está un poco manejable. Está bajado. entonces pusieron una luz del año pasado, este año no he visto, pero se lo hicieron las preventas ya de varias emisoras, pero el año pasado unos programitas se fueron por arriba de los 800 dólares. ¡Mensual! Y yo le digo a los clientes ¿Esto es 950? ¡Eso son manejados! ¡Eso está bien! ¡Hasta 500! ¡Hasta 500! Uno de los programas más escuchado aquí en Valencia está por ahí 500, se dice, bueno, vale la pena si tienes el capital. Pero es como lo mismo con el influyente. Si tienes el capital y tienes una intención con un objetivo. Entonces, eso es lo que vas a montar a la agencia. Mira, entonces tienes nada más con las redes sociales, pues tienes otro mundo, fotografía, video, edición, podcast, como lo que estamos haciendo, son también buenos rubros. Pero llevaselo a tus potenciales clientes. Si tienes, por ejemplo, una venta de carros o una venta de repuesto de carros, montar un podcast que lleve el conocimiento de eso y que tú tienes ese servicio para ofrecerle. Pero como lo mercadeas, como lo proporcionas, como lo vendes, como lo publicitas, va más allá de ese simple TikTok e Instagram que todos sabemos y aprendemos. Número 2, montar una estructura económica que te ayude a crecer. A mí me costó muchísimo. Y creo que todavía hay secuelas de eso de no mantener una estructura económica. Simplemente como nos fue bien en una época y nos iba bien porque éramos pocas agencias. Éramos pocas agencias en Valencia por lo menos habíamos cuatro. De las cuatro, bueno, dos eran súper fuertes y las otras dos eran una de las mías. Hoy en día esa agencia que ya yo no pertenezco está posicionada muy bien en Caraboz, en Caracas, en Maracay y tal, pero porque viene con esa trayectoria de 7, 8, 9 años que ya tiene en el mercado. se mantuvo. Pero de verdad que la parte financiera es uno siempre de los errores que cometemos. Pero no te digo nada más en el mundo de las redes de marketing o de agencia de mercadeo. En general. Siempre es otra cosa que yo les doy. Lleven una estructura financiera y no necesariamente hay que registrar la empresa. Eso lo verás en el futuro. Lo tercero que te digo es Chavo, desea conocer a ustedes. O sea, vayan a eventos, hagan networking. O llegué aquí por un networking que se hizo la semana pasada. Estábamos en un evento en el Hotel Xperia. Nos vimos, nos conocimos, nos enamoramos, nos tomamos unos errores. Los cuatro errores y estamos hoy aquí en este podcast y bueno, probablemente no. Va a estar pronto en el de marketing y 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 en el de marketing. Eso nace precisamente de eso, del socializar, del networking. Hay chamos hoy en día que les cuesta socializar o que no quieren salir o que les da todo a flojera, pereza. Mira, chamos. No tienen que ir en camisa ni sin nada porque es una de las cosas que hoy afecta. te puedes ir con un buen saquito, un palto, una franela. O sea, siempre tienes que estar presentable. Lo que va a llegar es que ahí hay un entorno ejecutivo que todavía es vieja escuela para que no te veas mal. Ojo, si no te importa no te veas mal pero tampoco te van a contratar. Eso. Entonces tienes que estar cuidado de todo. Repito, no te quedes solamente con lo que son las redes sociales, amplía un poco malos servicios y el conocimiento que vas a tener. Número dos, date un buen bursito de finanzas o ten en detalle con la finanza de tu agencia porque te va a dar ideas. ¿Ok? Y número tres, haganlo de tu oficina. De ese a conocer. Eh, no te miro. Tres consejos que le darías a los que quieren emprenderte en el sueño. Tres consejos a los que quieras emprenderte en el sueño. yo creo que vamos a verlo de la misma manera. No sé qué, solamente con las redes sociales. Bueno, el emprendimiento lo dijimos hace rato. Prueba primero tu producto. Creo que sé el primero. Producto o servicio que vayas a dar, pruébalo. A bajo costo, lo más bajo que pueda. La muestra más económica que puedas sacar. Mira, Google, Apple, empresas multimillonarias sacan productos rápidos, económicos y los van ajustando. Cada vez que sale un iPhone, él sale y tú te das cuenta que a las pocas semanas hay una actualización. Después de otra actualización, después sale un reportaje que dice recogen los iPhone porque se quemaron todas las baterías. Eso pasa. Pero ellos están haciendo testeos. Entonces, esos testeos son más costosos, está bien. Pero tú le decís más económicos. Y ojo, no se queden con la familia. Porque yo he visto muchos negocios que, ay, pero es que mi tía me dice que lo mío es lo mejor y mi mamá... No. Ah, verdad, verdad. Amplía la prueba. Amigos, amigos de tus amigos, sal a la calle. Una mesa plástica ponla ahí a la calle si es un producto que puedas tantear o algo. Si es un servicio, llama a gente. Si es servicio, la conferencia es un rave. Pero es que mira, hay otra cosa que es las llamadas en frío. Eso nadie lo hace porque le cuesta. Pero tú puedes escribirle por las redes sociales y te doy este servicio. Sí, que te dé pena. Sí, que te dé pena. Es el segundo que te puedo decir entonces, que no te dé pena nada. Que no te dé pena y que te... Toca el puerta a puerta como hacían los vendedores. Como hacían los vendedores hoy se puede hacer más fácil. En redes, de repente, lo dejas en tu casa, la puerta a puerta en las redes sociales. Y le voy a otro ratito y la primera le dicen, no me pagues el primer mes. A lo mejor le tiras esa. Así estás empezando. Y la propuesta valor. Porque te voy a... Pero quiero demostrarte mi servicio. Mira, aquí me está escuchando tu asesor. Mira como, pero no, me gustaría tu asistente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que vas a hacer, disfrútalo. Vas a llorar. Vas a sonrir. Vas a fracasar. Vas a fracasar. Pero ama lo que vas a hacer. Ama la parte de emprender porque no es fácil, señores. Eso que han vendido de que es fácil es mentira. Te lo estoy diciendo con 12 años de emprendimiento. Pero también puedes decir, Luis Gabriel, que también se ha dado unos cuatro coñas. Yo no como 10 años. Tengo 31. Pero fíjate lo bonito cuando alguno pega o cuando tienes momentos picos. Los momentos picos son como, yo digo, yo no tengo hijos, pero yo digo, lo he comprobado con alguno amigo es como tener tu primer hijo. O sea, tu primer pico del éxito es como tener tu primer hijo. Es lo más bonito. Es algo muy bonito y después que lo veas caminar, porque yo se lo vendo así a los clientes, que lo veas caminar, que lo veas llegar a la universidad, que después se vaya solo es cuando ya llega la independencia y ya no eres emprendedor, ya eres una empresa. Ya es como cuando el chavo se va a la universidad. Porque ahorita gatea. ¿Qué le diga? Te está pidiendo teta, si quieres. Es verdad. O sea, te va a pedir. Después gatea. Después gatea. Después camina, después anda universidad y se fue solo vivir ahí. Ya tú te puedes como que dices de esa independencia económica con esa empresa ya porque ya no va a ser un emprendimiento. No, y al final, como estábamos hablando, yo creo que el emprendedor tiene una característica muy particular. No sé si a ti te pasará, pero a mí me pasa que el emprendedor, normalmente los emprendedores son exitosos. Son obsesivos, chavos. Tienen algún carácter de algo particular. Y tienen hábitos. Tienen hábitos. Tienen muchos hábitos. Son personas que como tú dices, yo no dejo, por lo menos en tu caso, mira tu caso, yo no, yo conmigo, yo hasta hablo dormido del martes. A mí me pasa que yo te veo negocios todos los días, todas horas, a todos momentos y hasta acostarme un huevo de negocio. ¿Qué están haciendo? Yo veo las vallas publicitarias me las tripeo cuando veo el topiste y se voy, de regreso a lo vuelvo, el mejor a ver qué tal. Pues estás ahí en tu parte. ya yo no creo que puedo decir que es un emprendimiento en la parte del martes, sino como que en cada empresa. O sea, hay una cosa que tengo ahorita tiene dos años apenas, todo el emprendimiento, pero ya es lo que es la parte de margen, yo creo que lo veo de una manera diferente y te lo vas aprendiendo más. De repente, si tengo un puesto de perro caliente pero tengo diferentes marcas de perro caliente ya es lo que no seas un emprendedor. El emprendimiento es la marca. Eso es importante verlo. ¿Ok? Porque si, siéntate, ayer me dijeron, cuando empiezo un negocio nuevo, siéntete grande y exitoso y así vas a caminar. Y yo dije, ¡Wow! Qué buena frase. Para que no arranques, no, que es un emprendedor, me quedo chiquito, entonces me quedo chiquito. No, arrancas grande y tu negocio es chiquito pero tú eres grande y la marca también es grande. O sea, camina ese camino del emprendedor pero grande. Sí, al final los emprendedores, que al final es un mósico llamando a sus emprendedores porque no es arte. ¿Qué tipo o gana millones pero te monta otra vez? Y se da otra vez otro golpe y ya va aprendiendo entonces hay que tener un poco de carácter de... yo le llamo fiel de cocodrilo. O te podemos llamar un emprendedor pro o el emprendedor con experiencia. Me gusta porque es verdad tú vas a seguir aprendiendo ahí pero ya las empresas terminan de decir Paypal el 4Motor Paypal era un emprendimiento ya. Un monstruo. Pero fíjate tú que tienes que tener fiel de cocodrilo. Sí. Porque al final te van a criticar la familia que tú crees que es la que te va a apoyar resulta que es la que menos te apoya. Sí, sí. La pareja. La pareja. La pareja es importante. A veces la pareja tú eres la que confía y dice no, no te va a ir bien en esto. Imagínate y tú estás arrancando. En las redes sociales pasa muchísimo. Los comentarios negativos van a ver. A la gente le duelen mucho los comentarios negativos. A mí yo estoy super colado en el igual. Y no sabe todo el mundo que como siempre responde a los comentarios y dice pero tú nunca te he rechazado. No, no hay poco. Es para qué. Exacto. Entonces y yo entiendo que es parte del juego. Esto es parte del juego. Fracasar es parte del juego cuando emprendemos. Fracasar. Y pero lo importante es levantarse. Y lo otro es ¿qué estás dispuesto a pagar? Porque no hay al curso gratis eso lo aprendí yo me conocí no hay al curso gratis. ¿Qué estás dispuesto a pagar? Para lograr lo que quieres. Es que es parte del que estás dispuesto a dar. Mira me parece genial. Clas de Miro ¿qué le dirías para cerrar? ¿Qué le dirías tú al Clas de Miro hace 10 años? ¿Qué consejo le darías? Ah me parece que es filosófico. de la serie esa que le digo Chama aguanta que las cosas van a mejorar y vas a aprender más cosas. Todo lo que pasa. Eso es lo que yo leí. De verdad. Yo aprendí tantas cosas o sea comí muchos libros de marketing. Me los comía los leí y ahí están y los últimos 2-3 años estoy leyendo puras gerencias y liderazgo. Desde hace 10 años ¿qué es? Liderazgo la gente que se muera. Los empleados son una basura. Hoy en día es un patrimonio. Es algo diferente. Quédate quieto que van a venir cosas buenas vas a aprender más y sigue aprendiendo. Desde el día de hace 10-12 años que empezaste vas a seguir aprendiendo y vas a seguir haciendo locura. Y un consejo para muchos y me ven mucha gente que está fuera del país pero son ménitos que le damos que ya los aplaudimos y los admiramos porque muchos quieren volver y tienen deseo de invertir aquí. He conocido varios que ya de hecho vivieron en Panamá tiempo y ya tienen negocios aquí que se está yendo bastante bien pero a esos que tienen todavía esas ganas que venga a Venezuela y dice si no me meto no me meto ¿qué mensaje le darías a ellos? Mira lo dijimos hace rato es primero entender el país como está ahorita no es lo mismo cuando te fuiste tienes que saber que vas a llegar con una tabla de surf porque vas a surfear las olas que va a presentar este país ya la estamos viviendo nosotros ¿qué pasa? uno lo ve ya diferente yo nunca me fui jamás me fui ni puse ni un pie afuera o sea salía pero era de vacaciones y por eso yo creo que uno está como cultivo ahí se la viene el cocodrino entonces tiene que venir con sabes que te vas a llevar coñazo traes la tabla de surf porque empiezas a surfear si vas a venir a hablar mal no es porque sea Venezuela sino que el mismo te vas a poner negativo y al poner negativo las cosas no van a salir positivas o sea mente positiva aquí en Chile en Chile en Argentina donde sea te van a salir las cosas buenas si traes algo de dinero para invertir ya te lo dijimos temprano invierte pequeño haz las pruebas y bueno puedes tener sosos capitalistas aquí en Venezuela todavía hay gente todo así multimillonario porque ya son otro rango pero hay personas que todavía tienen aquí negocios o personas que ya no tienen un negocio pero tienen la capital que se pueden animar a hacer algún negocio o sea mira si se quieren regresar devuélvanse no ha cambiado o sea no es que no ha cambiado no es que no es ya la potencia mundial venezuela no ha mejorado tiene sus pros tiene sus contras como cualquier otro lugar tienen que saber eso porque hay realidades que nos pintan que no que todavía en la Bahama no tiene su problema todavía si quieren venir vénganse pero entiendan que es una economía fluctuante sube o baja los negocios quiebran pero de nuevo traigan ganas traigan mentalidad y si pueden traer el dinero mejor digo una cosa que fue que dijiste que al final el que quiera venir coño tiene que venir preparado esto no es acto para cardíaca y este año fue el cuchillo entre los dientes bueno y otros años también pero es lo normal es lo que se vive aquí en el país y es parte de nuestra si usted va a venir con esa mentalidad no yo no le quiero pagar al gestor bueno ahí le damos un ejemplo ya lo mejor no venga a emprender porque esa parte del día a día eso es la regla del juego actual eso es lo que la gente si tú aquí tienes que pagar al gestor y panamá no lo tienes que pagar porque no lo tienes que pagar pero aquí tienes que pagar un punto pero por qué no se van a arreglar en el país ya 24 países donde de repente hay países más corruptos bueno no lo sé si lo hay pero puede haber corrupción que hay en otros países de repente toca pagar otro tipo de corrupción otro tipo de corrupción te va a pasar en cualquier lugar o sea cuando te vas a cualquier país hay una regla escrita que tienes que saber y conocer donde te quiera venir pregunta haz pregunta primero no te vengas de culpa o sea ven te pregunta analiza tal haz prueba después te vienes con mentalidad con ganas de y con la película más nada bueno muchachos hemos llegado al final de este episodio la admiro gracias hermano gracias a ti por la invitación gracias nos vemos pronto hermano que tiene la roca nos vemos allá nos estamos viendo muchachos hasta otro episodio